¡Vamos a la flor! Ya vamos a la flor Sé que tienes un buen amor Pero yo te deseo lo mejor Y una inconsciente felicidad Te saqué más de la vida Tu corazón, una flor Con tu amor, con tu amor Sabiste tú, te machito Me macho y yo te temé ¡Ay, cómo me huele! ¡Ay, cómo me huele! ¡Eso! ¡Eso pica! ¡Guau! 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 El grito de amor fue pura Como a la flor Con tanto amor Me desperté, tú Se marchó Me marchó hoy Y yo se perdí Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Eso Como a la flor Con tanto amor Me desperté, tú Se marchó hoy Y yo se perdí Pero ay, cómo me duele Sí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele We got it! Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele